¿Saben qué? El día de hoy voy a hacer algo diferente, hermano. Hoy me voy a poner a viciar un rato. Miren esto. Samsung Galaxy S23 FE. Quiero hacer mi test de Fortnite. ¿Por qué? No les voy a negar el hecho de que me quise manejar un rato jugando, porque acá en casa tengo el Xiaomi 13T, y quise ver una comparativa extrema, porque, por ejemplo, Genshin Impact... Sí, lo lleva al máximo, pero bueno, Fortnite pesa más. ¿Saben cómo es Fortnite? Y dije, che, ¿por qué no probamos con el S23 también? Y lo descargué también, estuve viendo algunas cosas, y quiero ponerlo a prueba con ustedes. Entonces, ¿cómo voy a hacer la cosa? Bueno, les voy a dar un contexto, porque sí estuve jugando antes, pero esta vez voy a jugar con esta función que se agregó... Perdón. Con esta función que se agregó después de la actualización a Android 14, con One UI 6, ¿sí? Esta función que está acá, que es para poder pausar la carga mientras tenemos un cargador conectado. ¿Qué cargador voy a usar? Voy a usar un Turbo Power de 68 watts de Motorola. ¿Por qué 68? Si aguanta 25, bueno. ¿Puedo usar uno de 33? También. ¿Se va a quemar? No. Agarra lo que necesita, y si es compatible el protocolo del cargador con el protocolo de carga del celular, va a llevar a su máxima capacidad de carga. O sea, en este caso, solo 25 watts. ¿Qué pasa con el resto de la corriente? Simplemente no se envía, y listo. Así que si tenés un cargador que no es el oficial, pero es original de otra marca buena, como también lo es Motorola, lo podés cargar también. Lo menciono porque el S23 no viene con cargador en la caja. S23 FE. ¿Qué versión? 5G. ¿Cuánto de almacenamiento? 128. ¿Cuánto de RAM? 8 GB. Exynos 2200. Todo este hardware. Vamos a jugar, y les voy a poder comentar un poquito cómo va la cosa. La review principal te la dejo acá, y Samsung se dio esta unidad al canal, así que el link de compra te la dejo en la descripción. Muy bien, como pueden ver, acá estamos con el celular en cuestión. Tengo la herramienta de Game Booster acá abierta, simplemente para que vean un par de cosas. Primero, todo esto va a estar así, o sea, formato, modo rendimiento, bloqueo de aplicaciones, protección táctil, bueno, igual esas son cosas que no suman tanto al juego en sí, pero lo que quiero que vean es que primero, el Centro Labs, esto lo voy a tener así, directamente lo voy a activar después si veo que algo sale mal, pero lo dejo así porque en el modo de rendimiento, acá en el modo de juego lo voy a dejar en rendimiento, y como pueden ver, la función del Power Delivery está desactivada porque todavía no lo puse a cargar, así que voy a agarrar el cargador, si, voy a cambiar el plano por el tema del cargador, como ven, ahora ya va a detectar la carga rápida, y ahí ya puedo usar el Power Delivery de 25 watts para que ya no cargue la batería, o sea que esto va a quedar así en 85% ahora cuando abra un juego. Y justamente Fortnite, que lo tengo ya acá precargado en multitarea, le paso para que vean lo bien que se comporta la multitarea, y ahora vamos a proceder a jugar unas partiditas, igual primero les voy a mostrar qué tal el volumen y cómo va todo. Muy bien, como pueden ver acá estamos, voy a aprovechar a subirle un poquito más el brillo, voy a activar el modo no molestar, simple y llanamente para que no aparezcan notificaciones mientras estoy jugando y que no le baje el rendimiento. Quiero tratar de tener el máximo rendimiento posible, y paso a aprovechar ahora que tengo el Power Delivery conectado para ver si calienta o no de la misma manera, la cual obviamente levantó temperatura al jugar sin esto. Tema de gráficos, como pueden ver, si me voy a ajustes, van a poder observar que lo tengo en 90 FPS, pero con una calidad gráfica baja. Eso sí, la resolución 3D está al 100%, por el cual lo tomaba en 75, y el resto de las cosas las tengo acá, así de esta manera. Mostrar FPS, modo de bajo consumo no, información estadística de rendimiento no, después el tema de las texturas en altos, y esta de acá desactivada, ¿ok? Para que vean simplemente cómo va a estar configurado en la primera partida que voy a jugar. Así que simple y llanamente voy a buscar una partida. Recuerden, Exynos 2200, 8 de RAM, 128, no tengo la RAM Plus habilitada, eso sí, y entramos a la sala. Voy a bajar un poco el micro, aunque moleste acá en la toma, porque quiero que lo escuchen, por ahí me quedo callado. Ah, eso sí, no se fijen cómo el juego, hermano, porque, a ver, juega más o menos bien, aunque sean medio potardos. Hace poco empecé a jugar. Ahí cargó, estamos en la sala de espera, en 8 segundos arranca. Al principio un poco trabado, eso sí, ya jugué previamente. Aunque sean ajustes gráficos bajos, no se nota tanto. Igual quiero jugar una con gráficos altos, voy a jugar otra vez después, para ver qué ando. 30 segundos, la batería sigue en 85%, estoy jugando yo solo, así que no hay que seguir una squad. Está un poquito templada la parte de arriba del teléfono, llegando a la cámara frontal. Les recuerdo, están naciendo a 29 grados, para que lo tengan en cuenta. Caen unos pares, ¿no? Saben que voy a cambiar de plan. Está ronda bastante bien. No me adapto al botón de caminar, eso sí, por eso puedo jugar un poquito mal. Pero, bien, igual. Dejándonos muy subidos. Arriba pueden ver los FPS. No llega a 90, eso sí, a veces baja un poco. Tenemos, arriba de 60 FPS, pero no llega a 90, no me había percatado de ese detalle. Ya había jugado anteriormente a 90. No sé dónde carajo estoy, pero, ah, bien. Bueno. Veamos. No sé dónde está. Ah, ya lo vi. Che, no debería aparecer de esa notificación, ¿eh? Tengo un rifle, podría buscarlo, total. Está andando bien, pero no llega a 90, ojo. No se dejen engañar. Tengo el volumen al máximo. Se escucha bastante bien, pero creo que para juegos podría ser un poco más potente, o por ahí es forno, no sé. Cabe destacar que si quieren auriculares solamente va a ser cableado por USB-C. Está acá. Uh. Ok, ahí, eh. Bueno, arrancamos bien. Vamos. Recargamos. Tiene escopeta, ¿no? No. Bueno, me quedo así. Está bien. Bueno. O sí. No, me quedo así. El indeciso. Bueno. Bien, ahí está arriba de 70 FPS. No sé si dieron cuenta. A ver. Ahí está entre 70 arriba de los menos FPS. Sí, se llega a rever. La calidad del video está media, media, media rara porque le di un poco de zoom a la cámara, sépanlo. Pero se debería de riar, ¿no? No sé qué opinan igual. Le paso, díganme qué opinan. Esta construcción. Esto no estaba aquí antes. Ah, se puede manejar, ¿no? ¿Esos son bots? Casi me hacen un copyright, ¿verdad? Ahí está, piensa cómo se maneja el auto. ¿En serio? ¿Cómo sale el auto? A ver. No lo quería atropellar, la verdad. Están andando bien. ¿Saben qué? No está levantando tanta temperatura. Sí, eso que... Ah, hijo de mí. Sí, está el bot. No, no es el bot. Bueno, oleando. Canalizando el problema. ¿What? Ay, Dios. ¿Por qué hacen tantos sonidos estas cosas? Bueno. Lo que te decía. Escopeta. ¿Verdad? Es automática. No está levantando tanto calor. O sea, está tibio, pero no está levantando tanto calor. Se re nota. Y con eso que la primera vez que jugué estaba jugando con el ventilador prendido. Que ahora sí está prendido, pero el celular no le está llegando el viento. ¿Me explico? O sea, me está llegando a mí porque me está quedando calor yo. La idea no es ayudar al teléfono que no caliente. Es más, si se tiene que quemar, que se queme. Es la experiencia, ¿no? Pero no. No, está tibio, templadito, como le quieran decir. En la parte de arriba, de acá, se siente, hermano, porque no tengo funda. Pero nada del otro mundo. La verdad, muy bien. Se nota, igual se nota que no está levantando temperatura. Sigue un 85%. Está usando la performance que le está entregando el cargador. No tenemos 90%, eso sí, ya lo descarto. Acá tenemos la tasa máxima y mínima. La mínima 49, 51, 74 y así. Va cambiando cada rato. Construyen, ¿eh? Ojo. Ay, Dios, qué malo que sos, amigo. Y la escopeta esta que no es automática. Qué asco. Encima construyeron, ¿eh? Se están enredando, ¿verdad? ¿Saben qué? Qué bueno que Fortnite te dice. Podés jugar tranquilamente sin parantes exterior. No sé qué clase de potencia necesitarás para correr Fortnite de manera decente. O sea, el umbral mínimo. Nunca probé un equipo de gama media con Fortnite. Bueno, el Xiaomi 13T, pero me ha quedado uno que se está cagando a palo con los robots. Con los bots. No, 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 gracias. ¿Son los bots? ¿Sí son los bots? Ah, sí, son los bots. No, el chabón compró bots. No. Son bots, sí, son bots. Hijo de mí. No tengo balas, boludo. No tengo balas, boludo. No tengo balas, boludo. Bueno, bastante bien. No está calentando para nada. Se recontra nota la diferencia de calor. Literalmente. Con eso que están haciendo ya 30 grados. Tengo la computadora acá al lado. No. Cagué. Ah, es la grieta. La grieta, ¿no? Bueno, no sé. Bien. No tengo nada de escudo. Y tengo una pica. Podría haber agarrado un arma más, ¿eh? Uh. Uh, y un jabás que fue un bugazo. ¿En serio? ¿Un bugazo de Fornite? En serio no puedo construir como para... quitarme de acá. ¡No! ¡Qué malo! ¿No puedes editar? No. ¡No, man! ¿En serio? Bueno. Vamos a buscar otra partida. Sigue con 85%. Y de paso voy a aprovechar a subirle los gráficos. A ver cuánta diferencia puede haber. Che, bueno. No son 90 Hz ni a palo. Por ahí si le bajan el escalado como venía default en 75 o 50%. Ah, mirá. Le vamos a subir los gráficos. Vamos a ponerle gráficos épicos. Como es épicos el escalado ya viene al 100%. La resolución textura alta. Textura de contenido estético previamente descargada. Fornite cargadas texturas. Bueno, esto lo voy a dejar activado. No sé igual si ayudará pero vamos a dejarlo así. Guardamos. Y buscamos. Ahora, alto a 60. Total esos 90 no se sentían tan como 90. Para ver qué onda. A ver si de esa manera logramos hacer que el chip caliente un poco más. Pero ahora les digo igual, eh. Ya que estamos acá en sala. Toda esta parte de acá es lo que más está como caliente por así decirlo. A ver si esto quiere enfocar. Enfoca. Ahí está. Toda esta partecita está bastante más tibia pero nada del otro mundo la verdad. Súper, súper, súper bien. O sea a lo que era cuando estaba con batería ahora no es nada realmente. Muy bien. Sala de espera. Un poco más trabado que la otra vez. Arriba tenemos los FPS. 20 30 30 13 30 26 Esperamos. Ahí está. Ahí se estabilizó un poco. A ver cuando nos movemos. Por un momento llegó 80. 80 Hemos una medida de 40 40 Tenemos una medida de 40 Bueno, sí se nota la diferencia, eh. Se ve un poco más trabado No creo que sea incluable igual ya lo vamos a ver Pero Ok, se traba un poco más No, se la repuso Si, se ve un poco más trabado La verdad Puede ser un poquito más Más difícil Pero No sé si es injugable la verdad O yo estoy a prueba de lag Odio estos controles Necesitaría ver la ruedita Para poder saber dónde estoy yendo Y esas luces blancas son muy molestas No es una rabia del juego pero Very difficult A ver Bueno, uno solo cayó acá Creo Por ahora Bien Hay gente acá, ¿no? Bueno, sí hay gente Ah, me puedo curar, ¿no? ¿Y esto se puede romper? Todo está muy infinita Oh, corre Al tren ¿A dónde? Ah Acá habrá Ahí está Bueno, está dando bien Se está trabando un toque el sonido Eso sí ¿Saben qué? Una cosa que había notado jugando Fortnite Sin el Sin el tema de este ¿Cómo se llama? Cargador, ¿no? Porque siempre jugué con batería Es que se me trababa Es que se me trababa un poco el sonido Cuando llevaba mucho tiempo jugando Toma Allá hay otro ¿Por qué? Me quité el rifle, boludo Me voy a hacer mierda Es con gore que hay Están acá encima No El otro está acá Bueno, si me muero ya está Pero tal el video va a durar una pocha Está ahí, ¿no? ¿Qué es ese? No Está nadando Se están ganando, Pini ¡Cos mío! Me abaté todas las balas Bueno, igual tampoco tenía muchas balas Allá Ahí están Hay uno arriba Acá están Ahora, hay otro acá Igual está Ah, no No están acá O sí O sí Che, son medios bots, ¿no? No sé Yo no juego Fortnite Así que no opino Pero Se me hacen medios botardos Bueno, bien, ¿eh? Al principio lagué un poco O ya da que Será que me acostumbré Igual no está en 60 Ni en pedo esto Está en 30 Pero es jugable, ¿no? No Ah, menos para mí Che, igual Bajos a 60 No estaba tan mal, ¿eh? No hay mucha diferencia Entre gráficos altos Y gráficos bajos O sea, por ahí sí Pero Después, al final de cuentas Termina llegando a la conclusión De que es lo mismo ¿En serio no puedo subir esto? Soy un hijo de puta Esto no se hace ¿Dónde corno están? Che, no está calentando nada, boludo Fuera de joda Es mejor jugarlo con el Turo Power Este, el Power Delivery, digo Fuera de joda Parece que vas a hacer mierda la batería Que al contrario, obviamente no Parece que va a calentar más Pero al contrario, no Y se juega bien, ¿eh? No hay Termatrolotti Estaba a un toque Qué hijos de mí, ¿eh? ¿Serán bots? Estaba a un toque No se traba del todo, por lo menos Aunque no sea un buen frame rate No se siente trabado Es bajo, pero constante O sea, zafa Calentar no calienta Aunque Haga calor Che, bastante buena la experiencia, ¿eh? Voy a concluir con el video Tengo un crudo de 36 minutos ¡Los! ¡Los! Esto Hay una puntería acá, bro La verdad Ahí, cuando vi que sacó la escopeta, dije, oye Dios Y va acá, falta uno La verdad que no me acuerdo dónde lo estaba disparando, así que lo voy a dejar ir ¿Qué hace esto? Me sacó vida ¿Qué? Ah, acá estaba Bueno, ahí está levantando un toquecima de temperatura Apenita Llevo 40 minutos jugando Bueno, no 40 minutos como tal Tomá No Ahí está No Uh oh Corre perra, corre Tomá Estoy re agresivo hoy, eh Igual la verdad es que estoy pantando de puro culo, les digo la verdad ¿Para qué les voy a meter? Bueno Che, no, bastante bien Fuera de joda Si no tengo vida acá No, no tengo vida acá No, está bien Anda bastante bien, eh La verdad Bueno, me sorprendí bastante porque pensé que iba A calentar demasiado No, sí A ver, calentó un poco el calor que inicialmente estaba arriba Ahora está más por la parte de atrás Y ligando un poco los costados Pero por, a ver, les explico Lo que calentó jugando en el test gaming y demás Sin cargador Es mucho más de lo que calentó ahora O sea, ahora realmente es mucho mejor El término de disipación Ahora sí se nota mucho más Y encima cargándolo O sea, no te tenés que preocupar si está o no gastando batería Claro Ahora sí No está cargando Así que ahora dentro de poco seguro Cuando detecte Que no estoy jugando más Seguramente ahí ya va a empezar a cargar ¿Ven? Pero La verdad Muy bien, eh Ojo Ahora sí Ahí está Ya está cargando ¿Ven? Entonces Se puede usar esta función Si tiene un cargador de 25 watts o superior Que sea compatible Va a calentar mucho menos Y la jugabilidad va a ser mucho más linda No es que anduvo peor Cuando estaba sin el cargador conectado Lo único que sí Le aguió un poco el sonido Cuando jugaba en 90 hertz Sin el cargador Ahora no El cargador fue mucho más agresivo Es lo único Después por el resto Bastante entretenido Muy interesante Y En líneas generales Una solución bastante eficiente Por parte de Samsung Esto Y hablando por el tema de Fortnite Que sí se puede jugar bastante bien De una forma Como vieron Bastante agradable No sé qué opinan ustedes Quiero que Quiero que me digan En los comentarios Por el momento me despido Espero que este video Se haya visto bien Que no haya tenido problemas La cámara medio Como que a veces tiene No tiene muchas ganas de enfocar Está muy caliente el celu ya Así que me despido No sé El celu que uso para grabar Claro No sé